En general, todo es bien, así la que más me gusta son psicología, porque es muy práctica, es muy dinámico, te van preguntando en clase y tal, introducción, porque es más, ya hemos empezado a hacer limpiezas en primero, es todo muy conforme a nuestra carrera, que nos nos interesa más, es más, dar lo que luego vamos a hacer en un futuro, porque todavía vemos que más sería eso. En general, son las mismas que licenciatura, pero han añadido algunas, como introducción a clínica, que realmente te hacen ver cómo va a ser tu carrera en un futuro, así que te aportan bastante. Son todas estupendas, todas tienen que ver con lo que estamos estudiando, sobre todo la clase de anatomía, ya que es la que más tiene que ver con lo que vamos a ejercer en un futuro. Estas están bastante bien, las que más me gustan son las que están relacionadas con más la medicina, porque hay otras que son más de clínica, por ejemplo, la asignatura de clínica, que está bien, pero es más mirando hacia el futuro. Para mi carrera está muy bien, porque tenemos la cafetería, la biblioteca, que es de todos, pero luego tenemos una clínica que está muy bien, con muchas instalaciones, para hacer todas las prácticas, muy bien. La cafetería está increíble, luego las salas de estudio, la verdad que colaboran bastante a que podamos estudiar mejor y hacemos trabajos, y la clínica es la que podemos trabajar. Son todas muy amplias, la cafetería, no solamente ya el espacio, sino incluso las camareras tienen un trato con nosotros muy familiar. Los campos de fútbol, de rugby, hace que fuera de clase nos podamos entretener y conocer a gente de otros cursos y llevarnos buenos amigos. Luego también las salas de estudio están súper bien, porque además de la biblioteca tradicional, tenemos unas aulas de estudio para compartir con los compañeros experiencias de clase, apuntes, hacer trabajos en común. Está muy bien, sobre todo la zona de la cafetería, que es muy nueva, es un campus muy moderno, y está muy bien, sobre todo la clínica, que a nuestra carrera nos viene genial, para poner en práctica todos nuestros conocimientos. Las prácticas, a ver, yo las que más dinámicas veo son las de anatomía, de tallar dientes, y no, y no sé, anatomía, en citología, que estamos con el microscopio y viendo cosas y tal. Ayuda a complementar con las clases teóricas. La verdad es que, aparte de ampliar el temario, también te ayudan a comprender mucho mejor las clases. De prácticas, yo destacaría las prácticas de fisiología, dado que tenemos que hacer cosas relacionadas con todos los ámbitos de la medicina, pero también de odontología, y nos enseñan cosas que, además de que para nuestra carrera, sirven para nuestra vida. Las prácticas también son bastante enfocadas a lo que vamos a ver, vamos a hacer en el futuro. Las de fisiología son las que destacaría también, porque nos enseñan a hacer en plan cosas de cardiovascular, espirometrías y cosas que, aunque no las vayamos a hacer en el día a día, con las pacientes, las haremos, se está bien sabiendo. La profesora de fisiología, por ejemplo, explica genial, cualquier duda que tengas la puedes ir a preguntar, tiene tutorías siempre, el curso de biostadística y epidemiología son geniales, se entrega mucho a los alumnos, muy bien, los de introducción igual, y en la psicología, sobre todo, está bien. Los profesores, con las tutorías integrales, nos ayudan mucho en el tema de los trabajos y nos resuelven cualquier tipo de dudas, anteriormente en la licenciatura apenas había contacto con los profesores. En general, todos tienen una preparación bastante buena, se ven que cuando están explicando te transmiten bastante, sobre todo a la profesora de fisiología en especial, yo destacaría, porque cuando está hablando contigo te deja que le preguntes y es un trato mucho más personal. Entonces también tenemos un buen trato con ellos y también están muy preparados y explican bastante bien. ¡Gracias!